Amigos radioescuchas, debateros digital, hoy queremos poner en el debate la situación humanitaria que vive Venezuela. Cuando uno ve la televisión y ve el drama humano que están viviendo los venezolanos, teniendo que salir corriendo de Venezuela hacia Colombia, Ecuador, Perú y la República Dominicana, corriéndole a la miseria, corriéndole a la falta de alimento, corriéndole a la represión de la dictadura de Maduro. Viendo que en Venezuela lo último que se hizo fue quitarle las redes sociales a los venezolanos para que no expresen el drama humano y para que el mundo no se dé cuenta de la situación que está viviendo en Venezuela. Hoy quiero ser su voz para denunciar ante el mundo lo que está pasando en Venezuela, que es un caso que tiene que llamar a la atención de la comunidad internacional. Los países receptores de los venezolanos que lo han hecho de forma solidaria ya no aguantan más recibir tantas personas que huyen de la dictadura y con la posibilidad de incrementarse porque cada día en Venezuela la situación es más difícil. Difícil vivir, difícil comer, difícil tener medicina. Todo se ha hecho imposible porque la dictadura no ha obtenido capacidad de resolver ningún problema. Los apagones se han incrementado, el hambre se ha incrementado, no hay medicina, no hay nada y eso no puede continuar así. Por eso nosotros preguntamos a las organizaciones internacionales que tienen que ver con el respeto a la dignidad humana, al derecho de la gente de vivir en democracia hasta cuando Maduro. Maduro no puede aguantar seis meses más en esta situación de llevar a un pueblo al desasosiego, de llevar a un pueblo a la miseria, de llevar a un pueblo a pasar hambre. Maduro ha buscado toda la fórmula cómo querer seguir en el gobierno y han apresado militares, han reprimido a la población para mantenerse en el poder. Eso no puede continuar. Por eso llamamos a la Fuerza Armada, conscientes de su papel de respeto a la democracia, que hagan cumplir la ley que han establecido que Maduro ha sido condenado por muchos problemas que ha tenido en Venezuela y que el Tribunal Supremo en el exilio ha dictado una condena que debe hacer cumplir. El papel de los militares será determinante para liberar a un pueblo trabajador como Venezuela, a un pueblo bueno, a un pueblo rico y que Maduro lo ha llevado a la miseria. Le toca a los militares jugar el papel más importante que junto con el pueblo pueden salir de la dictadura que está atrofiando los derechos de los ciudadanos venezolanos a vivir en dignidad. Ya en Venezuela no se puede vivir una demostración que el demonio está controlando a Venezuela y que debe venir el bien para salir de este demonio que ha integrado la dictadura. No podemos seguir quedándonos callados, viendo a los venezolanos pasando vicisitudes y sin poder expresar su sentimiento porque no tienen medios de comunicación, no tienen las redes sociales, no tienen nada. Hay un control total de la población que tiene que tomarse en cuenta por las organizaciones internacionales que velan por el derecho internacional y por los derechos humanos para buscar una salida lo más rápido posible que no tienen nada. De dejarse crecer podía convertirse en una amenaza para la comunidad latinoamericana que vive en democracia pero que estos grupos quieren imponer su idea a través del terror. Es tiempo de que la comunidad internacional haga prevalecer el derecho internacional y que busque una salida rápido al dictador Maduro. Maduro no puede seguir atropellando a la gente, Maduro no puede seguir pisoteando al pueblo venezolano mientras la comunidad se mantiene en silencio. Hoy Brasil, Perú, Colombia viven la consecuencia de la mala administración del dictador Maduro donde miles de venezolanos han tenido que salir a esos países en busca de una mejor vida. Hoy Maduro se le tapa de que regresen a Venezuela, que no se pongan a lavar el plato y que regresen a Venezuela y yo pregunto ¿cómo regresan si no hay ni cómo comer, si no hay cómo vivir, si no hay democracia, si no hay libertad, si no hay medicina? Venezuela se ha convertido en un país invivible porque el dictador prefiere su grupo de personas que lo acompañan y ha dejado de lado los beneficios y los derechos de la persona humana que necesita vivir en libertad, que necesita vivir en democracia. Por eso pedimos otra vez más que hasta cuándo va a estar Maduro, hasta cuándo se le va a devolver la libertad a Venezuela, un país hermano que necesita la solidaridad internacional.